Hoy nos convocamos a pintar, sembrar y conservar. Con este mural queremos crear conciencia y reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad. Nuestro mural muestra la relación entre la naturaleza, la agricultura y la comunidad. Estamos implementando el proyecto Corredores de Conectividad Amazónicos, que en la Amazonia Norte conectará las áreas protegidas Limoncocha, Cuyabeno y Yasuní. Y en la Amazonia Centro conectará el Parque Nacional Sangay con los bosques de los pueblos y nacionalidades indígenas. Los Corredores de Conectividad son áreas que ayudan a proteger la naturaleza, unen diferentes zonas de conservación y gestionan los paisajes de forma sostenible. Los Corredores permiten a los animales moverse de forma segura. Las comunidades son clave en todas las etapas del proyecto, diseño, desarrollo y mantenimiento. Las y los agricultores son fundamentales para proteger la biodiversidad, implementando prácticas agropecuarias sostenibles que conectan hábitats. Queremos inspirar a otras comunidades para proteger la biodiversidad, adoptar prácticas agrícolas y de consumo más responsables. Únete a la conectividad ecológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!